El fútbol es un deporte que ha venido creciendo y ganando su espacio en nuestro archipiélago. Desde la llegada del fútbol profesional a las islas, los jóvenes se interesan y se entrenan con más disciplina y dedicación con un propósito de lograr una oportunidad en el fútbol profesional. En este proceso la disciplina juega un rol muy importante en la vida de todo deportista. De ella depende el éxito que pueda tener cada jugador en este deporte. En la lista de superación y de logros deportivos hay muchos jugadores que le quieren seguir los pasos a Tobar. Hoy Ricardo Brown desde su lugar de confinamiento comparte algunos momentos de su rutina de actividades y ejercicios en casa. Mi nombre es Ricardo Brown, fútbol profesional de aquí en la isla. Bueno, pues debido a la cuarentena me mantengo ejercitándome, ayudando a mi papá, ayudando en los caseres, o sea, manteniéndome siempre haciendo algo para que se nos pase el tiempo. Me siento, la yo en la carpintería, hago series de ejercicio, de pecho, abdominales, siempre para estar en forma para cuando de Dios, cuando de Dios se pase la cuarentena, no me pueda poder manovar, yo quiera me salga algo para el fútbol, cosa que quiero obviamente, ser futbolista profesional. Brown también nos cuenta su corta trayectoria en el fútbol. Desde donde empecé mi carrera futbolista desde pequeño, con el profesor Andrés Arroyo, y ahí pasé a Cali, estuve en Cali cinco años, de ahí pasé a tener un pequeño microciclo Selección Colombia, y ahí pasé al equipo de acá de la isla, Real San Andrés, y de ahí pasé, gracias a Dios, a Portugal. Este disciplinado futbolista aprovecha el espacio para enviarle un mensaje a los deportistas de la comunidad isleña. Quiero aprovechar aquí la oportunidad que me brinda Tele Isla para mandar un mensaje a todos los jóvenes futbolistas aquí de la isla, que el fútbol no simplemente es jugar y ya, siempre tienes que tener disciplina. Síganse entrenándose en casa, y recuerden, lo más importante de un futbolista es tener disciplina. Quédate en casa.